de la noticia que obviamente hoy todo el mundo está de la que está hablando, de la que está ocupando también y estamos siguiendo minuto a minuto lo que sucede justamente en Venezuela atrás los resultados. Bueno como todos saben o como muchos saben ganó Nicolás Maduro según el Colegio Nacional Electoral hay una gran parte de la comunidad internacional que está diciendo que no es ni más ni menos que fraude y que Maduro no sólo perdió sino que perdió según ellos por mucho es el momento en que lo proclamaban ganador y enseguida te vamos a contar las novedades de este último minuto escucha. Hoy 29 de julio nos convoca el acto de proclamación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela electo por la voluntad del pueblo soberano ciudadano Nicolás Maduro Moro conforme a las disposiciones constitucionales y legales que rigen los procesos electorales. Bueno allí está esta proclamación que ha generado mucha polémica en el mundo pero sobre todo también la preocupación de todo de cómo está la situación hoy y ahora en este momento en Venezuela. Vamos directamente a tomar contacto con la corresponsal internacional que amablemente ha tenido esta disponibilidad para hablar con nosotros Dayana Crais. Dayana ¿Cómo va? Buenas noches aquí desde Mendoza Argentina. Gisela y Julián te saludamos. ¿Cómo estás? Bueno realmente justo me agarraron y si pudiese mostrarle a través de nuestras pantallas. En estos momentos están pasando lo que llamamos los colectivos que son grupos armados afectos al oficialismo. No les podemos mostrar más en cámara porque por temas de seguridad pero hace minutos tan solo la Guardia Nacional Bolivariana nos bombardeó con bombas lacrimógenas a lugares de residencia donde habitan personas, grandes familias, todo por la protesta contra las decisiones y los votos que supuestamente indicó el Consejo Nacional Electoral el día de ayer. Dayana contanos exactamente qué indicios hay y qué tan fuertes son para asegurar que anoche Maduro robó la elección. Mira, no hay un centro electoral donde el mundo González no haya ganado. Esto fue demostrado a través de las pantallas de cada persona que grababa. El centro de votaciones lo decían a voz populis la cantidad de votos junto y lo que encontraron lo que ganaba Nicolás Maduro. Por ejemplo, si un centro electoral ganaba había 7000 votos a favor del mundo y 30 a favor de Maduro. O sea, era imposible que Nicolás Maduro ganara las elecciones presidenciales y más imposible que anoche dijera que ganaba por más de 5 millones de votos dejando el mundo por 4 millones. De hecho, hace minutos la líder opositora María Corina Machado dio cifras importantes y muy diferenciales a las que entregó el Consejo Nacional Electoral. Dayana, hablaba justamente de un 73% obtenido por la oposición. Un 73.20%, correcto. Exactamente. Y esto, ¿cuál es la situación? A ver, ¿cómo es el clima que se vive allí? Vos sos venezolana, ¿no? Sí, por supuesto, caracena. Exactamente. De allí, de los medios. ¿Cómo es también para ustedes el trabajo de comunicar esta situación? ¿Hay miedo? ¿Hay persecución? ¿Cuál es la situación que ustedes están viviendo allí para informar justamente todo esto que está pasando? Bueno, desde que el régimen de Nicolás Maduro está en el poder, para nosotros los periodistas ha sido muy difícil comunicarle al país y a la televisión abierta nacional cualquier noticia. Es más, nosotros estamos censurados. La única manera de nosotros comunicarlo es a través de las redes sociales. Gracias también a los medios nacionales o internacionales, mejor dicho, ayer hacíamos énfasis en que eran pasadas las 12 de la noche y todavía el Consejo Nacional Electoral no emitía ningún juicio, es más, no hicieron los cierres de votación que normalmente se hacen, hicieron a través de la ley que corresponde a la Constitución de Venezuela, pero no fue porque normalmente aquí existía la figura que era Tivisa Yucena, que ya no se encuentra en la tierra, digamos, o así. Esta persona se encargaba antes de cerrar los centros de votación. Las últimas elecciones presidenciales las cerraron a alrededor de las 7 de la noche, pero esta vez no hicieron nunca un cierre de votación, lo que empezó a dudar, lo que los comunicadores sociales, vamos a asumbrar en que algo estaba ocurriendo. Uno escuchaba a Machado recién y parecía que reinaba cierta esperanza de que esto se revierta, de que algún tipo de apelación a los resultados dé una salida positiva para ellos. ¿Qué ves vos? ¿Qué puede llegar a pasar ahora? ¿Qué va a proponer la oposición si se avisó de algún tipo de ayuda internacional? ¿Qué imaginan? Estamos hablando de una cantidad importante de países que están respaldando la decisión de María Corina Machado y no de Nicolás Maduro, lo que quiere decir que internacionalmente estamos apoyados. Ahora, ¿qué pasa? María Corina Machado en la madrugada de ayer dijo que no quería la gente en la calle, sino familiarmente, para defender el voto. Sin embargo, el día de hoy fue masivo, pero masivo completamente. Pero institucionalmente, Dayana, institucionalmente, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la vía por la cual podrían llegar a generar alguna apelación? O sea, hay alguna chance, ¿no? Mira, realmente, decirte un panorama alentador, yo creo que sí, primera vez que los venezolanos salen sin un mensaje o un líder que te indique para dónde vas a ir y cuál es el norte. Realmente, los venezolanos están saliendo por decisión propia. Lo más curioso es que, donde yo estoy parada, queda muy cerca de Miraflores, que quiere decir que es el punto más rojo del régimen de Nicolás Maduro, y estamos solo a nueve cuadras de la casa de Miraflores. Quiere decir que haya salido esta comunidad, que debería ser comunidad popular, que en efecto, según Maduro, están con ellos, están en las calles, lo que pasa es que no les puedo mostrar en pantalla en este momento por tema de seguridad. De hecho, si pudiera lo hiciera, pero están bajando ahorita los colectivos, los colectivos son grupos armados o paramilitares armados que están... ¿Vos no podés filmar lo que pasa afuera? ¿No podés filmar lo que pasa afuera, Dayana? Podría filmar un momento, un segundo. Sin que te pongas en peligro, claramente, ¿no? Sí, rápidamente lo voy a intentar, pero se los voy a mostrar de esta manera. Déjame la puerta abierta. Lo que están viendo a través de sus pantallas... ¿Vos dónde estás? Estoy grabando... Muy bien, estoy a la avenida Fuerzas Armadas. Lo que ustedes están viendo son motorizados, son colectivos. Y lo que están viendo a través de sus pantallas, exactamente, es un chiquete... Bueno, ahorita se retiró la Guardia Nacional, puedo darme el lujo, digamos así, de salir un momento para las calles. Pero quiero demostrarles cómo la gente cívicamente salió. En estos momentos, eso de elevado a la avenida Fuerzas Armadas, están tratando de hacer una especie de defensa con fuego para que la guardia no salga y dispare de nuevo. Pero todo lo que ustedes están viendo a través de sus pantallas, la Guardia lanzó bombas lacrimógenas. De hecho, lástima que no podemos ver alguna en el sitio ahorita, pero era impresionante. ¿Y disparan? Disparan, disparan. Y los que ven alrededor del edificio, todo este zona residencial. Aquí viven niños, niñas, viven menores de edad, familias, personas. De hecho, tenemos un hospital grandísimo, muy cerca de aquí. Realmente lástima que no consigo una bomba lacrimógena. Pero ahorita, cuando estaba empezando a transmitir, estaba completamente ahogada. Esto estaba lleno de colectivos y de la guardia. Ahorita empezó a salir la gente de nuevo a las protestas. Voy a intentar acercarme un poco. Tener cuidado, igual. Sí, sí. Estoy aprovechando de que la guardia acaba de retirarse un poco. Voy a mostrarles rápidamente lo que está ocurriendo. La guardia se retiró, ¿correcto? Los policías son mejor de nosotros. Los que están en contra son los colectivos. Los colectivos están en contra. Pero la policía está dando nuestra foto. Venimos desde la mina de Baruta. Y la gente, cómo ha soldado el fras para nosotros, ¿verdad? Sí podemos con esta lucha. ¡Libertad! ¡Está retirando la guardia! ¡Está retirando la guardia! ¡Papacatia! ¡Papacatia! Le voy a explicar. La dirección que está diciendo el mutazo ahorita es muy lejos de donde estamos. Quiere decir que se trasladó hasta acá para poder protestar. Impresionante. Y esto, por supuesto, lo ha retirado la policía, pero esto ha estado desde las 4 de la tarde ahora a Venezuela. Y no solo esto, desde el puente del elevado que ustedes están viendo hasta el final de la avenida, que les estoy mostrando en este momento, estaba minado de gente. La gente va a empezar a salir de nuevo, porque ya la bomba lacrimógena ha bajado, ha acertado un poco. Claro. ¿Dariana, qué son los colectivos? Los colectivos son grupos armados que fueron aprobados en su momento por Hugo Rafael Chávez Frías para amedrentar a toda aquella persona que estuviese en contra del propio gobierno. Si tú tenías una idea política que no coincidía con el régimen de Nicolás Maduro, ellos los sacaban a las calles y estos colectivos armados lanzaban o disparaban a las personas con armas de fuego, mientras que la guardia lanzaba a la perdigón. Dayana, esto que está pasando ahora, esta movilización, creí entenderte recién que dentro de los años que lleva Maduro frente al poder y demás, este régimen de Maduro, nunca se había dado quizás con tanta unidad de los venezolanos de salir a las calles y de, obviamente, manifestarse en contra de lo que había sucedido o de lo que ha sucedido en estas elecciones, ¿no? ¿Es como la primera vez después de tanto tiempo? Realmente, desde el año 2017 y 2019, fueron las protestas más fuertes que se generaron porque hubo fallas eléctricas y la gente estaba cansada y manifestaba. Y ahí fue cuando lanzaron realmente a los colectivos armados. Sin embargo, estas protestas, realmente la gente salió sola. O sea, si volvemos de nuevo a salir a las calles, yo quisiera, lo que pasa es que realmente el teléfono no me va a estar ya, pero todos los que ustedes ven son kilómetros de una sola avenida. Todo está lleno de lo que llamamos puntos de control de fuego. Y lo que vemos en el fondo del teléfono de aquí al lado del puente es la guardia esperando a que se reactiven las protestas. Toda la avenida Fuerza Armada está así, que estamos muy cerca de Miraflores, de donde está Maduro, donde está Maduro a Norte. Claro, muy cerca. Nueve cuadras, correctamente, exactamente. Y no solo eso, estamos hablando de que toda Caracas está igual. No hay una zona en Caracas en que esté en paz. Lo más curioso o lo más importante que nos llama la atención a la prensa es que siempre era el este que salía a protestar y el oeste, llamada a las olas populares, no salían, que eran las barriadas, las grandes barriadas de Caracas. Esta vez bajaron los barrios y siempre se decía que cuando bajaron los barrios era el día decisivo en que se iba a tumbar el gobierno de Chávez en su momento y ahora de Nicolás Maduro. Diana, se habla de entre 10 y 20 personas cuyo paradero no se conoce, que podrían estar detenidas o secuestradas, pero extraoficialmente. ¿Es así? ¿Dónde ha sucedido? ¿Qué tranquilidad tienen sobre su paradero? Bueno, aquí están distintos grupos oficiales armados, como el SEBI, la de Justine y otros grupos, otros factores grupales, que por decir la verdad o manifestarse, los secuestran, se los llevan, los detienen y los presentan. Eso es lo que está ocurriendo. Sin embargo, aparte de eso, ayer se mantuvo la primera cifra no oficial, decimos no oficial porque no la hizo el fiscal Tarek William Sarr, pero fue de un masculino en el estado de Táchira, que falleció en plena jornada electoral, que fue más o menos entre las 11 de la noche a 1 de la mañana. ¿Cuánta gente está estimado que ha asesinado el régimen de Maduro o sumarle el de Chávez desde el 99 también? ¿Hay un número más allá de que se ha compartido en el informe de Bachelet? No hay, no hay ni una cifra exacta porque hay gente que ha denunciado, ha podido denunciar, hay gente que no lo denuncia por miedo, pero la cantidad es incansable. O sea, la cantidad de personas que han muerto en manos del régimen de Nicolás Maduro por culpa de los colectivos, por culpa de... O sea, son muchos factores, no es nada más que va a Maduro y mata a alguien, no. Es el grupo que en estos momentos nos tenemos que retirar porque llegó a la policía. Bueno, estamos viendo la retirada en vivo, Dayana, que vuelve al lugar donde empezó a salir. Donde empezó a salir. La policía, la guardia. Exactamente. Y porque pasaron tres funcionarios en Momot. Bueno, Dayana, muchas gracias por este comunicado, ya demasiado con esta predisposición tuya, más allá de la situación lamentable que se está viviendo allí para poder comunicar lo que realmente está pasando. Gracias a vos por esta comunicación con Argentina, Mendoza, específicamente en nuestra provincia. No, muchísimas gracias a ustedes, a Argentina. Gracias. Muchas gracias por tu predisposición. Estaremos al tanto y seguimos de cerca y lo mejor. Estás en el 7.